Hola, soy la nutrióloga Luisa Gutiérrez y hoy te presento la cápsula de nutrición en Posta MX por 4Buddies. Hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Alimentación 2021. En conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, nos recuerda que necesitamos influir en los alimentos que se producen, aumentando nuestra demanda de alimentos más nutritivos, producidos de manera sostenible y al mismo tiempo ser más sostenibles en nuestras acciones diarias, ante todo reduciendo la pérdida de los desperdicios de alimentos. Es por eso que te comparto 6 consejos rápidos de cómo reducir el desperdicio de los alimentos. Punto número 1. Compras solo lo que necesites. Para esto, prepara un plan de comidas a la semana y usa una lista de compras, anotando las cantidades que necesitas. Aprende a distinguir las fechas de caducidad. Las fechas de caducidad de los alimentos envasados nos indica cuándo es seguro comer el producto. La fecha de caducidad generalmente se encuentra en los alimentos perecederos como carne refrigerada, productos lácteos y comida preparada. Para evitar el desperdicio de estos alimentos, asegúrate de comprar solo lo necesario y la cantidad necesaria. Usa lo que tienes. Revisa con regularidad tu refrigerador, a la cena y consume los alimentos que se acerquen a esa fecha de caducidad. Otras opciones es congelar los alimentos antes de su fecha de caducidad, como por ejemplo, frutas que ya casi se están echando a perder, puedes congelarlas y son un buen complemento para tus licuados en el desayuno. Evita servirte demasiado. Esto quiere decir, sirve porciones pequeñas y vuelve a servir si lo necesitas, en lugar de tirar el exceso de comida a la basura. También usa las sobras de la comida del día siguiente. Puedes mezclarlas y combinarlas para formar diferentes comidas. Comparte tus excedentes de comida con otros. Pregunta a amigos o colegas que podrían hacer uso de lo que no vamos a consumir. Comprueba si hay bancos de alimentos en tu ciudad que acepten donaciones y distribúyelos a las personas necesitadas. Reutiliza los desechos cuando sea posible. La composta y los contenedores para separar los residuos de alimentos son la mejor opción. Si tienes tu jardín en casa, puedes alimentarlo de composta, ya que es un abono cargado de nutrientes y alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente que los fertilizantes químicos. Se puede utilizar los restos de frutas, verduras, flores, plantas, cáscara de huevo, papel de cocina o servilletas y los residuos de café o infusiones. Déjame en los comentarios de qué temas te gustaría que hablara en las siguientes cápsulas de nutrición. Me encuentras en mis redes sociales como arroba nutrióloga Luisa GTZ y no olvides seguir a Posta MX en todas sus plataformas. Hasta la próxima.